Jugada preparada de González para el Cabecita, el Cabecita prepara el envío, coloca por bajo para Guirre Garay, puertas del área, no la puede perder, eh, porque Cerro está al acecho, no te dije, la falló en el fondo Peñarol por intermedio de Sarabia, la trae Acosta, 3 contra 3, Acosta hasta el fondo, Acosta hasta el fondo, Acosta enganchó, ahora va a tirar, tiró, rebotó... ¡Gol! ¡Gol! Le cerró, Dylan Mandín, para mí el 33, un fallo en el fondo en esa jugada preparada en ataque, la bola vino para Sarabia, perdió la pelota y salió como un bólido, Nahuela Acosta, rapidísimo por derecha, para llegar hasta el área, para enganchar hacia adentro, para tirar de manera defectuosa, el rebote, le cayó a Mandín, que la empujó, venciendo a De Amores, y a los 13 minutos, Cerro, Cerro se pone a ganar, Dylan Mandín lo hizo, Cerro 1, Peñarol 0. Contragolpe letal del conjunto al Viceleste, quedó mal parado, Peñarol en el fondo, no pudo cerrar Sarabia, la velocidad de Nahuela Acosta para invadir por el sector derecho, quebró de la punta al medio, sacó un remate defectuoso, la pelota rebotó, y le quedó servida a Dylan Mandín, que tocó ver el arco desbarrecido, para vencer la resistencia de De Amores, primer llegada a fondo de Cerro, primer llegada en el partido, de uno de los dos equipos, se fue Cerro, y está ganando el Centenario. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Para ser campeón hoy hay que ganar, Sebastián Rodríguez va a mandar la pelota contra el área, sale Deniz, quedó a mitad de camino, ¡Ve! ¡Gol! ¡Gol! ¡La Peñarol la joya! Abel Hernández, centro largo, largo, largo de Sebastián Rodríguez, ¿dónde fue Darío Deniz? Se quedó a mitad de camino el guardameta, quizá lo habrá confundido el Sol, quizá algún compañero, la realidad es que es inexplicable el fallo del guardameta. A Mercedes de Abel le quedó la bola en el segundo palo, para saludar con arco vacío, para cabecear la pelota y empatar el juego. Pero Peñarol consigue igualarlo, cuando su hinchada se ponía nerviosa, en el segundo tiempo, saludo al gol de la joya, 7 minutos, 1 a 1. Lindo gol de Abel Hernández, clamoroso error del guardameta del cerro, Darío Deniz, que salió a mitad de camino, ni siquiera levantó los brazos. Por el segundo palo apareció la joya Hernández, para conectar con golpes de cabeza el centro, bien servido de Sebastián Rodríguez y Peñarol, que no había hecho mucho en este segundo tiempo, encuentra un empate que le da la tranquilidad, y que seguramente de ahora al más, con viento a favor, podrá empezar a comandar en el partido. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.